Radio Libertad, uniendo a la familia peruana en el mundo. 9-8-7-6-5-6-9-7-2 para entrevistas y publicidades, también en el Instagram a las 4 y con Gustavo. Sintonizar los 820 de la amplitud modulada a las 4 de la tarde todos los sábados en a las 4 y con Gustavo. Bueno, sin más, vamos a anunciarles también, bueno, les decimos que tras el decreto del presidente Martín Vizcarra, bueno, tenemos que obedecer lo que es el aislamiento social, el hecho de también permanecer en nuestras casas, por lo que obedecemos también la ley y por supuesto no paramos con esto y seguimos aquí transmitiendo las noticias, los programas del encuentro con Gustavo desde casa hasta Nuevo Aviso. Entonces vamos a presentar el tema de este día. Hoy día vamos a tratar el tema del Vox y empecemos con algo, un dato, un dato histórico. Bien, ¿sabías que la práctica del Vox se remonta desde África, Etiopía, por el año 6000 a.C.? O sea, es antiguo. Incluso también, el uso de guantes es también antiguo. Los púgiles egipcios, púgiles también es igual, luchadores y boxeadores. Bien, los luchadores egipcios usaban una especie de guantes que cubrían prácticamente toda la mano, desde el puño hasta el codo, es decir, medio brazo cubría este antiguo guante. Bien. Ahora, en la cultura griega minoica y también en la creta, en el siglo XVII, en sus manifestaciones artísticas, se pueden observar a jóvenes practicando boxeo. Incluso en el Museo de Roma existe una escultura de bronce llamada el Boxeador de Eterno, en el siglo I, antes de Cristo, pero en el periodo helenístico. Y desde el periodo helenístico también se traen registros de la práctica de este deporte, el boxeo. Y así mismo en el monasterio de Shaolin, el monumento histórico, se pueden apreciar pinturas de boxeadores chinos. Es decir, la cultura griega, la romana, la cultura china, ya practicaban este deporte, incluso también la cultura egipcia. Y ahora sí, el boxeo es un deporte de contacto que consiste en golpear al adversario de la cintura para arriba, dentro de un cuadrilátero. La pelea se lleva a cabo en breves secuencias de lucha denominadas asaltos, y de acuerdo a un reglamento preciso. Este reglamento regula categorías de pesos y duración de encuentros. Es considerado un arte, un deporte de contacto con puños utilizando guantes. El grado de contacto es completo por knockout y puntos. Ahora, entre los golpes prohibidos dentro de la pelea, se encuentran los siguientes. Golpear la nuca o por detrás de la cabeza del rival, patear al oponente, hacerlo tropezar, golpear por debajo del nivel del cinturón del otro, provocar cabezas, esos intencionales están totalmente prohibidos en este deporte. Ahora, con el paso de los años, surgieron variaciones del boxeo. Por ejemplo, el Muay Thai, el Kickboxing, el Sabat, entre otros. Ahora, las federaciones que regulan este deporte a nivel internacional de la Federación Internacional del Boxeo, es una de las cuatro mayores organizaciones de boxeo reconocidas por el Salón Internacional de la Fama Aerobox, junto con el Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. Se encargan de regular las normas del boxeo aficionado a nivel competitivo, así como de celebrar periódicamente competiciones y eventos. Ahora, en un ámbito nacional, en un ambiente ya peruano, es la Federación Deportiva Peruana de Boxeo la que regula este deporte en nuestro país. Ahora, referente a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, las categorías de hombres y mujeres serán las siguientes. Peso mosca en varones, serán peso mosca en 52 kilogramos, peso pluma en 57 kilogramos, peso ligero en 63 kilogramos, peso welter, peso medio, peso semi pesado, peso pesado, peso super pesado. Entonces, también en la categoría de damas, se encuentran el peso mosca de 51 kilogramos, peso pluma de 57 kilogramos, peso ligero de 60 kilogramos, peso welter de 69 kilogramos, y peso medio en 75 kilogramos, que serán las categorías en la ramificación de damas. Bien chicos, ahora también tenemos el agrado de presentar al invitado de hoy, que por enlace telefónico nos va a compartir su experiencia. Bien, él es boxeador en la categoría de peso pesado, también medallista de plata en los Juegos Pacífico, medallista de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019, y puesto número 16 en el ranking mundial de la Asociación Internacional de Boxeo Amateur, de su categoría peso pesado, 91 kilogramos. Un honor, un honor a presentar al boxeador peruano, José María Lujar. José María, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal Gustavo? Muchas gracias por el saludo, la invitación. Todo bien acá en casa, acatando las medidas del gobierno. Exacto, José María, es importantísimo también, pues la familia, la salud, es lo más importante, lo primordial también en estos momentos. Entonces, bien, vamos a empezar con las preguntas. Claro, sí, adelante, gracias. Perfecto, José María, entonces, ¿cuándo empieza a gustarte el box? ¿Cuándo empieza esta pasión por este deporte? Bueno, en realidad, el que me inculca el boxeo es mi padre, ¿no? A la edad de los 15 años. Él me lo pone como un tema de salud, ¿no? Porque ya que los dos estábamos muy subidos de peso, entonces, como él había practicado de joven, me dice, vamos a practicar boxeo en estas vacaciones, en las vacaciones de cuarto para quince años, ¿no? Entonces, él es el que me llega al estadio nacional. Entonces, así comienza la afición por el boxeo. Entonces, también es un apoyo también de familia, es un deporte, puedes llamarlo, familiar. Entonces, ese bichito que te metió tu padre, hizo que sientas ese amor a primera vista por el boxeo. Sí, claro, él sí me había hablado, ¿no? De que había practicado de joven. No lo llevo de manera competitiva, pero sí lo practicó bastante, me dijo, como él tenía, era bueno boxeando, a pesar de que no compitió, siempre que yo lo veía hacer algún movimiento, me gustaba, ¿no? Claro. Hasta que se la oportunidad de ir a la homonera, a la vieja homonera, porque ahora ya está renovada. Yo comencé en el 2008, por ahí, la vieja homonera. Y me gustó mucho el ambiente del boxeo. Exacto. Entonces, fue todo un ambiente, un entorno, que te llevó a enamorarte de ese deporte. Y bien, dentro del boxeo, ¿tienes algún referente? En realidad, no, o sea, yo no conocía mucho boxeo, yo iba descubriendo a través de los años, ¿no? O sea, comparado, me acuerdo, las peleas completas, las antiguas, ¿no? que te venden en DVD, las grandes peleas, ¿no? de Ali, Tyson, Ali Fogerman, por ejemplo, ¿no? Me gusta, me gusta mucho ver un poco de cada uno, o sea, no tengo un referente fijo, me gusta sacar siempre lo mejor de cada deportista. Exacto, importantísimo también, este, ver un poco del boxeo internacional, por ejemplo, este, como tú lo mencionas, leyendas en el boxeo, Bahama Tani, Mike Tyson, entre otros. Y bien, entonces, vamos a continuar con las preguntas, y también, observamos que es numerosa la participación de personas involucradas en el combate, aparte de los boxeadores, el personal médico, los paramédicos, el árbitro, vemos también un conjunto detrás de cámaras, por ejemplo, los jueces, los cronometristas, el director técnico, el locutor, cuatro asistentes por cada boxeador, aparte del entrenador. Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Ah, bueno, sí, una pelea de boxeo, no solamente es el boxeo, no es todo el cuerpo técnico del mismo boxeador y de la competencia, del organismo que está encargado de hacer la competencia de boxeo. Por ejemplo, en competencias oficiales de juego de ciclo olímpico, que se llaman, que vienen a ser Juegos Bolivarianos, Juegos Panamericanos, Juegos Sudamericanos, Juegos Olímpicos, son las cuatro grandes competencias que tenemos, a nivel American, ¿no? Exacto. Ahí entra mucho, es todo un cuerpo logístico, ¿no? Desde médicos, entrenados, árbitros, jueces, y todos ellos son jueces, árbitros, tienen que llevar un curso especial, se llama curso AIBA, ¿no? Se califican a través de estrellas. Dependiendo del nivel de calificación del técnico, están permitidos participar en ese evento. No es que cualquier, cualquier referee o árbitro, juez, esté empezando, participan, mejor, de lo que menos. Exacto. Es algo muy elaborado, ¿no? Es algo muy elaborado, es un nivel, un nivel alto en tanto preparación, competencia, autoridades, y todo, ¿no? Es muy emocionante. A mí en particular me emociona mucho. Exacto. Es el conjunto de un trabajo, la unión de varias personas, el trabajo del equipo, de repente no solo en el trabajo de los propios competidores, de los propios boxadores, sino también el trabajo que se realizan administrativamente, logísticamente, entre otros. Así es. Exacto. Y bien, José María, ¿los golpes en el boxeo tienen un puntaje definido? Los golpes, bueno, eso iba variando mucho, o sea, el estilo de comunicación varió mucho. Ahora, o sea, básicamente, es la acreditación de los jueces, ¿no? Por ejemplo, en 2013, esa data de sal, de la protesta, entonces, este, siguen siendo cinco jueces, pero por ejemplo, en ese entonces, los jueces tienen una máquina, una máquina electrónica, entonces, cada vez que uno cometaba un golpe en LinkedIn, directo, ya sea rostro o cuerpo, los jueces, simultáneamente, marcaban el botón, eso contabilizaba como un punto, era puntaje por golpe. Y eso es algo que también se vivía en los Juegos Panamericanos, ¿verdad? Que también, por ejemplo, en el taekwondo, en el para-taekwondo, también, este, los jugadores, los deportistas, tenían una especie de botón en sus chalecos, y la segunda potencia del golpe, era el puntaje. Claro, sí, algo parecido, pero, bueno, si se ponen en el boxeo, para que se vean que en el boxeo, los golpes son libres, ¿no? Este, se marcaba, era como que, si todo veía simultáneamente un golpe, ellos marcaban los Juegos Panamericanos, ¿no? Entonces, las peleas terminaron por decirte, 15 a 10, dependiendo de la ventaja, eso se mantiene en el 2013, y después, España, se les quita el protector padecal, y se cae el sistema de actuación, pasa a ser un poco de boxeo profesional, se gana round a round, o sea, el round puede quedar la presión de los Juegos, 10-9, 10-8, 10-10, es muy, muy relativa la presión de los Juegos, ¿no? Entonces, el ritmo de combate para el 0, pero también, al ser la pelea round por round, se busca, tener intensamente cada round, o ganar cada round, antes, por ejemplo, quizás, por el sistema anterior, el primer round del boxeo, le vas dando 10 a 1, por puntos, ya los otros dos rounds, se movía, se movía, y evitaba usar pelea, por así decirlo, entonces, con este sistema de puntuación, lo que se buscaba, era buscar mayor y punción en el combate, ¿no? Y al quitarle el protector cabezal, se buscaba también un poco más de proximidad con el profesionalismo, esa es la constante búsqueda también de obtener el golpe ideal, para obtener más puntos, y ahora, el aspecto de la persona, ya que se encuentra detrás de todo deportista, debido al carácter, es natural sentir temor, de repente al entrar en un combate, al salir noqueado, es normal, es natural. Bueno, esas experiencias son muy individuales, de verdad, no hay nada, hay algo especial, a la hora de tenerlo, pero, yo creo que sí, yo creo que el miedo, la emoción, lo pueden sentir, lo siente todo, hasta el más experimentado, eso yo, y aparte, guiado por lo que han dicho, que es un gran negociador, ¿no? Por ejemplo, yo soy el, este, Sonic Sabon, siempre, el que es triple, Japón, Olímpico, siempre decía que, en todas las partes, tío, y si hubiera un mito de ser negociador, que, yo fui comentado en Cuba, que él antes de pelear, siempre le dio un poco de arreglo, para, para calmarse sus miedos, ¿no? con nervios, pero, eso es lo emocional, tengo del, bien nervioso, porque, yo por lo menos siento, en esa, antes de terminar, siento, todas las, todas las emociones, posibles, que un humano puede sentir, es una mezcla de emociones, pero muy fuerte, pero en ese momento, lo que, lo que pensé que es, es que el deporte, es aprender a controlarlo, Exacto, ¿no? Ajá, es ese miedo, tal vez, al principio, que cuando se sabe controlar, sabe dominar, es una herramienta, ya es un arma, que puede, se puede uno, puede uno utilizar, para, convertirlo en su fortaleza, Claro, depende mucho, de cómo lo mando, te puede ayudar, te puede ayudar, te puede motivar, o si no, te puede, te puede, te puede, te puede, pregunta, que también va, con lo que está pasando, actualmente, en nuestro país, y en el mundo, José María, bueno, tenemos el conocimiento, de que regresarías al Perú, en el mes de abril, sin embargo, con las nuevas exposiciones, del gobierno, por el cuidado de la salud, del bienestar, de todos, y la vida, frente a la pandemia, del coronavirus, a nivel mundial, entendemos, que la salud, la familia, son lo primordial, en estos momentos, entonces, bueno, precisamente, tienes una pequeña encasta, entonces, ¿cómo fue ese momento, ese proceso, ese conjunto, de toma de decisiones, para, para adelantar tu boleto, aquí, a Perú? Bueno, sí, esta situación, nos ha tomado, en un momento, muy, crucial, ¿no? Ya estábamos próximos, a dos semanas, del Perú Clíntico, ya, nosotros, estuvimos en una base, entrenamiento muy fuerte, en Colombia, en Bogotá, prácticamente, hemos estado, un mes, y una semana, ahí, en Colombia, luego, partimos, hacia Buenos Aires, ¿no? Donde ya, nos íbamos a concentrar, hasta el día de la competencia, fuimos poco más, de dos semanas, ¿no? Entonces, ya, ya estaba, todo, 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 todo estaba, ya, planificado, para ellos, y, sucedió, sucedió, la pandemia, que es conocida, y, bueno, el gobierno de Argentina, suspendió, como se ha hecho acá ahora, ¿no? Todo evento deportivo, ¿no? Que aglomeren muchas personas, y, se canceló, de manera, se percibe, el Proolímpico, fue algo, que nos agarró muy frío, ¿no? Porque ya, me tendrán la base, pero parecía un poco certísimo, ¿no? Y ya, a dos semanas de ello, ya, nos quedaba solamente a Qatar, ¿no? Entonces, este, lo coordinamos con los, con los altos mandos del IPD, con nuestro jefe, el jefe de cuadro técnico, y, decidieron que lo mejor era, regresarnos, ¿no? Y, fue todo muy, a tiempo, ¿no? Porque, nosotros llegamos el viernes, de la semana pasada, y, por cierto, si nos quedamos unos días más, se van a las fronteras, y no podíamos regresar. Exacto. Fue todo, algo de una manera espontánea, fue algo que se tuvo que tomar, una decisión que se tenía que tomar, en el momento, algo, que nos sorprendió a todos, te comento. Sí, y, no ha habido casos, yo he estado viendo por, por Facebook, de deportistas, que sí, tuvieron la mala suerte, de que, el problema este, los, este, los emprendieron extranjeros, ¿no? En plena competencia, y estaban pidiendo ayuda, para regresar, he visto ya que varios, han solucionado ya, pero, ha sido muy, es, es algo que ha tomado, todo estrenadio, ¿no? Pero, en este tipo de casos, lo que uno tiene que hacer, es afrontar, ¿no? de, tiene que afrontar, tiene que adaptarse, a la situación, y, y, pelear, pues yo lo veo así, lo veo como una, una pelea, ¿no? Ahorita todo el Perú, está en esa lucha, ¿no? Entonces, tenemos que afrontarlo. Exacto. Y también, este, mencionaste algo muy importante, el hecho, también de tus entrenamientos, en Bogotá, Colombia, entonces, en una de las llamadas, en una de las comunicaciones, este, justo coincidió, con uno de tus entrenamientos, en pleno training, te agarramos, por así decirlo, entonces, entonces, ¿cuál era el objetivo, ahí, en Bogotá? Bueno, este, cada base de entrenamiento, tiene como objetivo, llevarte a la, a la mejor forma, a la hora de la competencia, el boxeador, necesita, para la pelea, realizar muchas peleas previas, ¿no? En este caso, en una base de entrenamiento, la realizas como sparring, ¿no? Ese es el objetivo fundamental, el sparring, con diferentes países, con rivales directos, o, o rivales, este, de mucho nivel, en esa base estaba Ecuador, en la cual está Julio Castillo, el boxeador que me ganó, en los Jópez Americanos, que, después de los Juegos, fue al Mundial de Rusia, y llegó a la final, es un campeón mundial, estaba un brasileño, también, que también quedó, medallista de bronce, que es muy bueno, estaba el colombiano, había muchos países, y, de mi peso, y también pesos pesados, y, de todos ellos, sobre todo, aprender siempre, ¿no? sobre todo, aprender lo máximo, porque es gente, de mucho, de mucha experiencia, mucho recorrido, de mucho nivel técnico, Son canteletas de, a uno, entonces, a mí, entrenar con esas personas, me, me favorece mucho, porque acá en Perú, yo puedo mantener mi físico, puedo mantener mi, mi entrenamiento, todo, pero, el no tener ese roce, es lo que te, te dificulta, seguir aprendiendo, por eso, cada base, yo lo aprovecho, pero, al máximo, en todas las formas posibles. Exacto, exacto, es importante, también, el mencionar, el roce internacional, que obtienen cada uno, de nuestros deportistas, al de repente, participar en estos, entrenamientos, fuera del país, que también es importante, claro que, por este tema, del cierre de fronteras, de las decisiones, que se tomaron, este, las autoridades, tuviste que volver, y ahora, con respecto a ello, este, pandemia del coronavirus, a nivel mundial, ha hecho que, varios, este, eventos, de todo tipo, entre ellos deportivos, torneos, incluyendo también, los preolímpicos, como tú mencionabas, el preolímpico de boxeo, en Buenos Aires, así como tú, también, varios deportistas, peruanos, y a nivel mundial, que aún buscan, su clasificación, a Tokio 2020, mediante estos preolímpicos, que han sido ya, postergados, cancelados, entre otros, este, también, se les, de alguna u otra manera, se les cierran las puertas, a Tokio, entonces, tú, como uno de los, de los deportistas, también, que busca su clasificación, a Tokio, este, también, queremos escuchar tu opinión, acerca de esto, ¿crees que, con todo esto, Tokio 2020, debe seguir en pie? se escucharon noticias, se escucharon noticias, rumores, de que, se iba a postergar, en este momento, en este momento, o sea, hay que ver la realidad, ¿no? la realidad, ya no es algo, solamente ocurre en Perú, o solamente ocurre allá, en Europa, en Asia, o Europa, ¿no? Depende, de cómo sigue la situación, la gravedad de esto, porque, ya, ya tiene su tiempo, yo creo que enero, diciembre, el año pasado, y mire, estamos casi, abril, y continúa, ¿no? Las olimpiadas están dispuestas para julio, si no me equivoco, lo más probable, y lo recomendable, es que se postergue, ¿no? Porque hay un tremendo impacto, social, económico, en cada país, entonces, realizar las olimpiadas, que cada país envíe, a todos sus atletas, es un, es un, es un gasto fuerte, que es una organización fuerte, y ahorita, yo creo que todos los países afectados, están más pendientes, del tema de salud, social, ¿no? Exacto. Entonces, entonces, atrasarlo, yo creo que sería lo más conveniente, ¿no? Exacto, también lo decimos, por la importancia, de la salud de los deportistas, y también, este, debido a los preolímpicos, aún no todo está dicho, por cierto, porque las autoridades deportivas, están viendo, están gestionando, si se posterga, si se cancela, entre otros, están tomando todavía, de decisiones. Sí, sí, yo creo, lo más probable, es que se postergue, ¿no? Y, pero curiosamente, América fue el único continente, que no llevó a realizar el preolímpico, porque creo que, Asia lo realizó, África también, eh, Asia y Sandía, lo hacen juntos, un solo preolímpico, Europa no recuerdo, si lo creo que tampoco, ha hecho su preolímpico, pero Asia y Sandía, si lo hizo África también, entonces, estaríamos quedando, este, Europa y América, ¿no? Sin, 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 un preolímpico. Exacto. Y bien, entonces, ¿cómo ha variado tu rutina, con la actual coyuntura, que se está viviendo? ¿Cómo? ¿Cómo ha variado, de repente, tu rutina, con el momento, que se está viviendo, con el aislamiento social, como te dije, como te comenté, eh, que venía una base, entrenamiento fuerte, ya en Colombia, del momento, ya de pasarme a Argentina, que, eh, sucedió todo esto, fue, prácticamente, fue una semana perdida, en Argentina, porque nosotros, íbamos un lunes, no, un lunes, un lunes, sí, y, nos fuimos un viernes, entonces, esos días, entrenamos solamente, dos veces, por el tema, de, movernos acá, para allá, para ver los pasajes, y todo eso, entrenamos dos veces, eh, llegábamos acá, empezó la cuarentena, el estado de emergencia, y, sí, tratar de mantenernos, o sea, tratar de, hacer alguna rutina en casa, ¿no? Quizá para mantener un poco el, el físico de nada, porque ya que se trae una altura, se obtuvo un, un buen, este, aumento en el nivel físico. Exacto. Eh, es tratar de mantener, horas, pero sí, perjudica mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, si no, soy una persona que, tengo a, si no entreno, me subo a peso rápido, porque también se, se ve buen diente, ¿no? Exacto, exacto, y hablando mismo, el buen diente, de la alimentación, de un deportista, que es importante, tú, siendo un, boxeador, de peso pesado, ¿cómo, qué debes este, de repente, que, cómo es tu desayuno, un almuerzo, una cena, para que puedas mantenerte, en este peso ideal deportivo? Claro, por ejemplo, en esta, base de entrenamiento, eh, como sabes, te dedicas a entrenar, a dormir, y, y, ese es básicamente el objetivo, eh, aprovechando, la buena comida cada día, ¿no? Hay que cuidarse mucho, para mantener el peso, es depender del cuerpo de cada uno, yo, yo me adapto a un peso, por ejemplo, 92, por ahí, de ahí no, ya no subo, entonces, me mantengo comiendo, comida limpia, ¿no? Proteina, proteina limpia, reducir los carbohidratos, frutas, verduras, es la dieta que, casi todo boxeador debe llegar, ¿no? En el boxeador te pide mantener un peso de competencia, y cuando tú comes, cuando tú comes mal, me pasa a veces acá, que me den mis, mis, ¿cómo puedo decirlo? Mis, mis, mis arreglos, con la comida que tenemos acá, comes mal, te sientes pesado, te sientes lleno, y te duras, y si no, comes mucho, mucha comida cargada, te sientes, es así, lo cual, bueno, es así, yo siento que todos los que terminamos haciendo, una persona que se alimenta mal, es de pesada, hasta cansada, a veces, la alimentación es muy, es muy importante, no solo para el deportista, sino, de alto rendimiento, sino para la persona, común y corriente, ¿no? Que quizás no realiza un deporte, de alto rendimiento, pero, si se alimenta bien, su estilo de vida mejora, ¿no? Exacto, exacto, es importante también el equilibrio, de la actividad física, la alimentación, y ahora pasando a otra pregunta, hace unos días, el boxeador peruano, también compatriota, Jairo Morán, estaba peleando el título, lo ganó el título de peso welter, contra el ecuatoriano Humberto Toledo, sin embargo, horas más tardes, la COBOP, es decir, la Comisión de Boxeo Profesional de Ecuador, anunció que Toledo, no estaba apto para pelear, debido a que tenía problemas físicos, y se encontró bien activo, desde hace tres años, y lo que, fue todo un problema, entonces, ¿qué opinas acerca de eso, José María? Bueno, sí, este, ahí en la base de Bogotá, estaban entrenadores, en la selección de Ecuador, ¿no? Y Ecuador es un país, que tiene muy alto nivel, a nivel de boxeo olímpico, y bueno, sí, escuché comentarios, pero, ese tema creo que se tiene que esclarecer bien, Se tiene que esclarecer, se tiene que investigar, uno no puede sacar sus, sus conclusiones antes de, ¿no? Si se realiza la investigación, de las autoridades competentes, porque, yo tengo entendido, que para realizar una pelea de boxeo profesional, hay organismos, no vigentes, hay organismos que vigilan, que supervisan, que ven que todo esto, ¿qué? Entonces, si se surge este problema ahora, es porque en el momento, esas autoridades no hicieron su trabajo, ¿no? Entonces, vendría a ser una responsabilidad directa de ellos, el boxeador, realmente, el boxeador pelea, el boxeador, el boxeador, el boxeador es un negocio, es un negocio, es una empresa privada, ¿no? Cada uno tuvo su bolsa de viajes, su bolsa de ganancias, su promotor, su madre, su entrenador, etc. Es muy diferente al boxeo amateur, ¿no? Que uno pelea a más nivel selección, ¿no? O sea, en boxeo olímpico, nunca se abre eso, porque van los mejores de cada país, ¿no? Cada país manda a lo mejor. Exacto. Entonces, en este caso, en este caso, había que aclarar mucho, ¿no? Había que aclarar mucho todo eso, con una debida investigación correspondiente, y de encontrarse unos responsables, se tiene que aplicar las sanciones correspondientes, ¿no? Exacto, eso es importantísimo también. Y ahora, el apoyo de las empresas, es algo vital, también importante, para la carrera de cada uno de los deportistas. Entonces, ¿cómo Everlast Perú, te ha apoyado en tu carrera como deportista, como boxeador? Bueno, sí, Everlast se sumó, fue una de las empresas que me apoyó, después de los americanos, ¿no? El apoyo de Everlast, directamente con sus productos, ¿no? Se puede decir que se decía, entonces, siempre, para el deportista, es algo, alentador, ¿no? que es contar con el apoyo de una empresa privada, y Everlast es una marca que representa el boxeo, ¿no? Y es que, ya todos relacionamos, ¿no? Everlast, hay muchas marcas, ¿no? Pero Everlast es un poco la más conocida, la más clásica, la más antigua, por así decirlo. Exacto. y bueno, me permitieron, Y eso, eso te ayuda, anímicamente, emocionalmente, hasta para entrenar, la ropa de Everlast es muy buena para entrenar, es muy buena ropa, y bueno, y bueno, hasta ahora, ahí se está bromeo, ¿no? yo, yo quería decir, antes tenía un solo polo de Everlast al año, por así decirlo, y ahora uso ropa de Everlast hasta para dormir, entonces, 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 ese tipo de cositas como que, alienta al deportista, ¿no? Entonces, siempre es importante que la empresa arriba se sume, y si, si tenemos, hay empresas que se suman, quizás, no solamente en el fútbol, A deportistas, quizás, apoyarlos individualmente, ¿no? Pero, siempre es importante, y... Es importantísimo también, claro, recalcar el apoyo de las empresas, ¿de qué consejos, les darías a otros deportistas, cuyos torneos clasificatorios han sido cancelados, ¿qué consejos, tú también como deportista, les darías a los demás también, a los otros deportistas que buscan todavía su clasificación? Claro, bueno, tenemos que, en estas medidas, que se está, esa situación que se vive en el país, en el mundo, tenemos que adaptarnos, sobreponernos, y continuar, o sea, no podemos dejar de entrenar, intentar entrenar en cada segundo espacio, ¿no? Mantener el físico, y, sobre todo, estar mentalmente, dispuestos a, a seguir con todo lo que se viene haciendo, Ajá, claro. Fortalecerse mentalmente, es importante, si tú tienes la actitud, la mentalidad de, de superar el problema, de continuar entrenando, y estar preparado, para cuando nosotros, determine, lo vas a hacer, porque si te echas el abandono, pongamos que todo esto pasa, ¿por qué va a pasar? Pues, ¿de qué va a pasar? va a pasar, lo vamos a superar, y llega el momento, y no estás preparado, ¿qué haces? Tienes que estar siempre con la guana en alto, como se dice, ¿no? Exacto. Y ahora, también continuando con las preguntas, ¿consideras, que es importante difundir esta disciplina deportiva, como lo es el boxeo desde el etapa escolar? ¿Por qué? Ah, bueno, sí, este, por ejemplo, países deportivamente desarrollados, y boxeísticamente desarrollados, desarrollan el boxeo desde la etapa escolar, por ejemplo, ahí es Cuba, ¿no? una superpotencia como Cuba, que ellos desarrollan desde el nivel inicial, prácticamente, ya comienzan desde los 6, 7 años, tienen escuelas de formación, ¿no? De alto rendimiento, parece, donde separan a sus mejores deportistas, países como Europa también, hacen lo mismo, quizá acá no, no podemos llevarlo a ese nivel, pero yo creo que es formar, formar muchachos en la etapa de colegio, de mantener, eso sí, se va de manera recreativa, ¿no? De manera formativa, didáctica, pero que se podría hacer acá, yo he tenido la oportunidad de enseñar a niños, niños pequeños, en lo cual es la didáctica del juego, claro, países como Cuba, que hablo por el régimen que llevan, ellos, a los niños prácticamente les cortan a niños, ¿no? y los entrenan como adultos, pero en un país como el nuestro, eso sería muy contraproducente, ¿no? A los niños, por ejemplo, yo, la oportunidad que tenía de entrenar niños, los entreno mediante el juego, ¿no? Algo muy ideal, pues, ejercicios coordinativos, ejercicios que desarrollan la elasticidad del niño, ¿no? Exacto, también es importante también enseñar estas artes marciales, por así llamarlo, como el karate también, el muay thai, inclusive también como lo mencionas, el boxeo, de repente no como un arma para pelear, buscar broncas, sino también inculcarlo como una disciplina, como lo que es, como un deporte. Claro, el deporte siempre va a ser, siempre va a ser disciplina, siempre va a ayudar a la persona, a obtener, a mejorar su estilo de vida, a mejorar la disciplina que tiene, fortalece los valores que uno ya tiene, y en el caso de muchachos que quizás no han tenido la oportunidad de tener una formación en casa adecuada, el deporte les da esos valores que quizás no tenían, no podían obtenerlos en casa, ¿no? Exacto. En el caso de muchachos de calle, y eso a través del deporte se han enderezado, por así decirlo. Exacto, es importante recalcar eso, también es el inculcar valores, en cultivar eso, en los niños mediante el deporte, que también es importante, lo hemos mencionado también en el programa. Y entonces, ya para ir cerrando la entrevista, ¿podrías darnos también un mensaje, en estos momentos, por lo que está pasando en Perú? Tenemos que acatar todo esto, sobreponernos, estar mentalmente preparados para ser el sostén de nuestra familia, ¿no? Si uno se desespera, vas a contagiar a los tuyos, ¿no? En este momento hay que estar preparados, unidos, mentalmente fuertes, y no descuidarnos, ya sea en lo deportivo, en la química, en lo emocional, tener que estar siempre con la mejor actitud, con la mejor actitud, la mejor mentalidad posible, ¿no? Exacto. Porque esto es lo que va a superar. Esto es lo que va a superar. Exacto. Claro, como lo decía la frase, a mal tiempo, buena cara, José María. Entonces, también hay que contribuir, hay que ayudar, también hay que acatar las leyes, hay que obedecer, porque, como lo leí también en una página de Vox, esto lo vencemos con un solo puño. Por supuesto, así que, es momento de estar unidos como país, como familia, como país, y la calidad del arte. Exacto. Y ahora, José María, bueno, muchísimos saludos a la familia, a tu esposa, a tu nena también, a tu señora madre, que de hecho, algún día iremos a, a degustar unos riquísimos anticuchos, donde ella, entonces, que pase todo esto, y somos, además, darte tu souvenir, desde luego, cuando termine también, este proceso del estado de emergencia, nos acercaremos, también próximamente, pero, también, este, una oportunidad para conversar, para vernos, para derogar un rato, y también para entregarte tu souvenir del programa. Entonces, con mucho cariño, saludos a toda la familia. Muchas gracias, muchas gracias, Pablo, saludos a ti, a tus padres, gracias por siempre, de tener en cuenta, para participar en su programa, y si, están invitados al, al negocio familiar, la zona de rutinas, calle Juan Fanny, 4B, Miraflores, ahí nos esperamos, los mejores anticuchos, después de la cuarentena. Perfecto, José María, entonces, ya nos estamos viendo, un abrazo afectuoso, para ti, para toda la familia, un saludo, y ya luego nos estaremos viendo. Listo, Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias José María, hasta la próxima, muchas gracias. Bien chicos, él fue, José María, el lugar boxeador, de peso pesado, medallista, de los Juegos Pacíficos, y de los Panamericanos, Lima 2019, bien, ahora si no se desentonicen, vamos, a una pausa, y regresamos, en Entretiempo Deportivo. Este y todos los sábados, de 4 a 5 de la tarde, te invitamos a escuchar, a las 4 con Gustavo, tu programa deportivo. Hola, les saluda Gustavo Polo Jiménez, para invitarles a escuchar mi programa. No lo olvides, a las 4 con Gustavo, los sábados, de 4 a 5 de la tarde, aquí, es tu Radio Libertad. Radio Libertad, uniendo a la familia peruana, en el mundo.